Así que son los baños de un centro comercial en Corea del Sur. Vamos a poner la entrada por aquí, para sacarse las manos, urinarios por acá. Pero, lo que más me llama la atención, uno entra al baño, se activa ahí la luz, papel higiénico. Y por acá, un baño inteligente. Aquí tenemos todas las opciones que ya les mostré en otro videíto. Entonces tenemos un baño inteligente en pleno mall. Podéis hacer una cosita y te moja todo. También te dice lo que no debes hacer. Por ejemplo, meter a tu hijo dentro del inodoro. Eso no lo da.